Cambiamos de tema porque un 54% del total de los menores fallecidos bajo la protección del Sename eran discapacitados. Según un listado elaborado por el Mercurio, de los 210 niños muertos entre 2005 y 2016, y más de la mitad tenía dificultades para comer y hablar, 64 de ellos fallecieron por insuficiencias respiratorias y 16 por asfixia. Recordemos que actualmente los nombres, edades y motivos de deceso de los niños que estuvieron en la red del Sename son investigados por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emil Fork.